¿Qué hay del funcionario de Estados Unidos que intentó negociar la salida de Maduro con Jorge Rodríguez? ¿Es cierto o no? ¿Qué se sabe? Mira, claro que es cierto. Varias veces lo hemos hablado de esta manera. Y creo que es un buen momento para poder explicar una serie de situaciones que muchos venezolanos no terminan diciendo. El presidente de los Estados Unidos en ningún momento tiene la obligación de venir a resolver un problema. Y menos si hay problemas porque los venezolanos están pasando hambre, sufren. En los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, se verá en la obligación de resolver un problema que ellos tendrán mañana, que ya tienen hoy, que se llama Venezuela. Eso es otra cosa. Para resolver ese problema hay cosas puntuales. El mundo entiende que el problema cree que el problema se llama Maduro. El problema no se llama Maduro como el problema tampoco se llama. El problema es socialismo, el proceso revolucionario, el proceso neocomunista fundamentalista. Y si se nos trae todo eso, por supuesto no va a solucionar el problema. El problema es socialismo. Entonces, Chávez es un protagonista, Maduro es un cuento, Maduro es un cuento, Diosdador es un cuento. Y lo han sido Capriles, Rosales, Guiado, Leopoldo, y todos los que han hecho posible la sustentación de él. Ok, entonces, pero para el mundo el problema es Maduro. Es lo que busca este personaje que vino a reunirse con Jorge Rodríguez y que es lo que han buscado hoy, quitar a Maduro. Eso es algo que le encantaría a todos los socialistas del mundo. Porque entonces el socialismo se quita el estigma de uno de sus hijos más fiales. Maduro. No se quita Maduro, mira, Venezuela va a entrar en un proceso, mentira, Venezuela va a seguir enfocada en el desastre. Pero el titular se vería muy bonito y en el caso particular para el presidente Trump, un titular de eso antes de las elecciones sería genial. No está Maduro, Jesús. Eso es lo que estaban buscando, pero conscientes de que no lo iban a lograr. Eso es lo más interesante de todo eso. Porque si hay algo que todo el que haya estudiado un poquito la realidad venezolana con detenido y los intereses del proceso revolucionario global de este proceso, se entiende un solo segundo ese espacio que yo denomino como fundismo en el eje del neoliberalismo que no se entiende todo el proceso revolucionario islámico y cómo está ligado a esto. Se entiende un par de momentos cada uno de esos esquemas, cómo toda la izquierda global está encajada en esto. En el momento de la guerra multidimensional que vive Occidente, si se detiene a entender eso, sabe que aquí no hay ningún tipo de salida negociada. Si no hay ningún tipo de salida negociada, sabemos que la salida será un hecho de fuerza. Si entendemos que dentro de Venezuela no hay capacidad para el hecho de fuerza, se verá obligado a intervenir la persona, el país del cual sería víctima si el proceso revolucionario sigue escalando en posiciones en Venezuela. Es decir, la última favorita de los procesos revolucionarios, son los Estados Unidos. Entonces, allí es cuando tendrás que tomar decisiones. Entendiendo que no puedes hacerlo por dentro, porque no hay la estructura de la Fuerza Armada formal que venga y haga el cambio, como fue en Chile en su momento, no te va a quedar más que colaborar de manera formal en eso. Cuando se haga, al tiempo, vendrán las interpelaciones en el Senado. Y te van a preguntar por qué lo hiciste. Entonces, te muestran por qué lo hiciste, porque eran unos narcotraficantes, porque utilizaron su comunicación para facilitar el terrorismo, porque desde ese país se estaba traficando con uranio, porque desde ese país se estaba lavando miles de millones de dólares que fueron al final parte del financiamiento del proceso terrorista. Les voy a que expliques todo el por qué lo hiciste. Te van a preguntar, ¿y qué hiciste antes para evitar hacerlo de esa manera? Y entonces vas a llegar hasta eso. Vas a llegar hasta que utilizaste esa estrategia de este tipo de reúne. Cualquier cosa. No hubo un mecanismo que no se usara para tener que evitar llegar a donde al final se llegara. Entonces, esto es parte del protocolo. Sí, suena lógico. Y es así. Ellos van buscando la oferta barata, conscientes de que no lo vas a lograr. O van buscando todo el tiempo la oferta barata. Igual que cuando John Bolton creyó en la estrategia desde el 30 de abril. Esa era una oferta económica. Si se queda lo mismo, si está está maduro, perfecto. ¿Dónde firmas? Y van a quedar muy bien. El país va a seguir destruido. Por eso es que el país tiene que terminar de entender que nosotros tenemos que resolvernos. Nosotros tenemos que demostrarle a nuestro único aliado que esta cosa, que es el guiado, que fue lo que propuso esta cosa de la Asamblea Nacional, de esta presidencia interina, más allá del guiado y del pueblo, toda esa estructura política que hizo cosas tan absurdas como lo del 30 de abril, tienen que contar con el desprecio del país. Entonces, por eso es tan importante el desgaste, otra es una realidad, el desconocimiento, el cual se vive cada vez que se hace un tipo de convocatoria por esta partida de payasos, y el mundo tiene que empezar a sentir el rechazo. El mundo tiene que entender que no es Maduro ni Guaidó, que no es nada de lo que juega socialismo. Uno entiende ese tipo de realidades. Allí, en el momento de ayudar, si Venezuela no ha hecho también su otra parte, que es ofrecer alternativas con capacidad de gobierno, vamos a encontrarnos algo muy difícil de hacer. Pero lo cierto es que es muy importante que exista ya rechazo ante esta cosa tan criminal que ha hecho posible, que no golpeásemos el caliente en el momento, que no tenemos la oportunidad, y que la tiranía tenga hoy este nivel de tranquilidad. Quien crea que ahí hay problemas, tranquilidad, este logro de la oposición frente a esta reinstitucionalización que tiene el chavismo, es impresionante, es increíble. Uno lo explicaba, ¿no? Siempre entra dentro del sector y de la especulación política. Verlo hecho en realidad es una cosa que sucede. Ahora el equipo de presidente encargado está acusado de no pagar las costas judiciales en el caso del oro venezolano. Más de cuatrocientos mil euros debemos. Una pequeña suma. Sí. Entonces, lo interesante es que pueden hasta desestimar el caso. Es decir, puede hacer el favor todavía enviado de no cancelar estos cuatrocientos mil euros y que la corte desestime el caso. Por supuesto, el chavismo vuelva a llevar el caso a la corte y como nadie queriendo ser valero, los derechos del otro lado porque no paga. El chavismo pudiese volver a obtener el oro. Es que todo esto es un chiste, ¿no? Todo esto es realmente bizarro. Todo esto es realmente rico. Porque es que el mundo no ha entendido que esos diputados son basuros. Y es muy fácil, muy, muy fácil. Señores, vamos a casi 10 minutos. ¿Ustedes creen que este proceso de control social de un país que no va a resolver? Eso sí, la colaboración de la oposición. El mundo tiene que terminarse de dar cuenta de que esa basura es la que ellos lo hicieron. Porque aquí ellos tienen sus obligaciones. Un grupo de comunistas, un grupo de criminales comunistas, su formal deseo es tomar el país. Lo hicieron. El asunto es, ven, quítamelo. Y no te lo voy a quitar porque soy tu socio. Eso no es lo mismo. ¿Por qué creen que se han cambiado de un lado para el otro? Pasa un partido, pasa para el otro. Y la gente los espera y los aplaude. Aplauden a la criminal Luis Ortega. La dirigencia les dice, aplauden, es una maravilla. Ella es la fiscal. Y han deformado tanto la CICI del venezolano que no entiende absolutamente nada de lo que pasó en el país. Y han hecho demasiado ganas. Todos estos degeneradores, estos palandristas, toda esta cosa espantosa. Hoy tienen un denominador y la gente debería determinarlo de comprenderlo. Todo este tipo de gente que hizo posible la vestimenta democrática de esta desgracia, voto a voto, impulsando los que a votar. Toda esta gente que hizo posible que prestaba sus tribunas en los medios de comunicación, que prestaba sus plumas para que prestaba sus nombres para excesos y extraordinarios análisis políticos, para llevarlo y hacer que la gente votara por algo como Rosales, votara por algo como Capriles, o siquiera algo como Guaidó. Toda esta gente apoya a Biden. Entonces, deberían de terminar de entender que también el PSV, el partido de voto de Biden. Si hay algo en este país, es unidad. Gobierno y oposición son las mismas cosas. Aquí he escuchado un comercial de una señorita que dice ser venezolana y compara a Donald Trump con Nicolás Maduro, exhortando a votar por Biden. Son cosas que realmente es difícil poder entender. Sí, es muy difícil poder entender. Esta semana hice un pequeño video y es increíble la respuesta positiva y lógica del país que entiende de una respuesta sencilla. Pero cuando uno se pone a escudinear lo que están metiéndole en la cabeza los generadores de opinión de todo el país, siguen haciendo cosas y cosas. Ahora el país está tomando nota de esto. Esto les mostrará una serie de realidades. Ya lo que queda es nada para la elección. Yo sigo con plena confianza por más de todas estas cosas. Yo insisto, el presidente puede ser bastante superior a uno de los 16. Y ojalá el país, en el caso de Venezuela, termine de comprender que esa misma gente es la gente que ha hecho posible esa gente que está jugando a esto, diciendo el mismo comportamiento. Esta es otra de la basada. El guiado dice en una entrevista que él espera ni junto a su persona si cesa la administración y su acta. Entonces ese pendejo jamás ha oído a Biden diciendo que va a restablecer la situación global en Maravana. Entonces ese payaso no se detiene un solo segundo a entender lo que ha dicho Biden respecto a Irán y cómo va a él de nuevo. Mira, mira, chico, tú te vas a portar bien. Bueno, vamos a firmar nuevo el acuerdo. Esta maravilla que ofrece ahora de reabrir de manera directa una maravilla. Reabrir de manera directa el proceso de venta de gasolina de Irán a Venezuela. Es una promesa de Biden. Entonces, ¿cómo se atreve a decirlo? ¿Cómo? ¿Cómo alguien sigue valorando en algún estrato positivo de cómo? ¿Cómo qué requisito? ¿Cómo los asquerosos degeneradores de opinión le siguen diciendo al país que ahí hay algo? ¿Ese es el presidente de la víctima? Por favor, de verdad, dejen de hacer daño un ratito. Ojalá el país va a hacer partituras muy serias. No van a pasarlo va a ser después de la reelección del presidente y se den cuenta de la cantidad de pendejada y basura que está metiendo de la reelección. El lunes se abrieron aquí y te aseguro que nunca vi tanta gente que saliera a votar. Eso es lo que uno explica aquí y la gente no lo entiende. Eso es lo que uno explica aquí. Esa América profunda donde hemos hablado varias veces define como ese poder silencioso. Ya había despertado en el sistema. Era gente que se había alejado absolutamente del sistema. Había dejado de creer en el sistema. Y Trump le dio una oportunidad para creer en el sistema. Y Trump le respondió. Entonces esa gente termina de llevarse a los otros y los arrastra y los saca de sus casas y los lleva. Los lleva con alegría y con compromiso. Los lleva con la idea de que hay que defender la patria y que su país lo vaya. Esa es la clave. Y por eso es que vamos a ver eso. Vamos a ver que estoy técnicamente y vamos a ver un triunfo bastante superior a lo obtenido por el presidente del 2016. Porque aquellos votantes que le despertó le respondió y había muchísima gente aún por reencontrarse de nuevo con el sistema por reencontrarse de nuevo con esa América grande que presentó. Y la vida todos están conscientes de que si no hubiese sido para coronavirus había muchísimos muchísimos. Entonces es más cuando se identifica entonces el problema de coronavirus de Chile de coronavirus de gobierno cuando se entienden una realidad tan sencilla como esa se asegura la reelección de una manera contundente. Amén. Yo estaba muy seguro ahora desde el fondo de mi corazón quiero que salga de nuevo porque tengo mucho miedo de lo que pueda llegar a pasar. No por Biden porque no creo que Biden tenga opinión de algo sino por lo demás por lo que está atrás me asusta un poco. Lo que está atrás de él es muy peligroso. Me asusta. Lo que está atrás de él es muy peligroso. Y hay que entenderlo porque mucha gente también no termina de cumplir. Nosotros hablamos de izquierdas vegetarianas de izquierda carnívora y esta cosa que llaman oposición es la izquierda vegetariana. La izquierda vegetariana siempre va a procurar que la izquierda es carnívora. porque la izquierda vegetariana simplemente son más cobardes que esto. Pero este es su sueño. Ellos sueñan con ser izquierdo. En ese sueño se alimentaron en el final de marzo sus partidos lo arman de corte estadounidense. Cada una de esas cosas es lo que los ha movido. Entonces sueñan con la dictadura de los detallados con el suficieros con el Checo con el Yende con el Fidel siempre han creído en esa que tal vez ellos sueñan. Es decir, la izquierda vegetariana es decir, toda la estructura que se viste de oposición en Venezuela siempre va a ser lo imposible para que la izquierda carnívora esté. Entonces aquí es muy fácil en ese sentido. Pero los Estados Unidos tienen este proceso y el partido demócrata es decir, ha sido siempre ese proceso de izquierda vegetariana. La gente no termina de entender por qué hay que asustarse. Hay que asustarse porque la izquierda carnívora es muy importante. Entonces no es un clínico. Ni siquiera es Hugo Bama que es un terrible para los Estados Unidos. Es un gran, gran autor. No, no, no. Es lo que viene detrás. Es Kamala. Es la Pelosi que son esta congresista Casiocando. Es la otra. Gente que tiene problemas. Lo que tú ves no simplemente te molesta ver una entrevista de ella y tú dices esta gente tiene problemas. Problemas. Entonces, y se lo transmiten a la sociedad. Y lo que tiene que tener una realidad es, y ahí voy con el venezolano, no solo sería el responsable votar, porque eso es para el público que sucede con el gobierno y con el medio que lo han entendido luego, pero entienda que es dirigente y le está diciendo usted apoya a Bahía, no sé si lo que se va a decir, sabe lo que está haciendo, intentando asegurar el clínico va a sentir y meter revolución. Él lo sabe. Él sí lo sabe. Y quiere usarlo usted para lograr. Lamentablemente la gente no se detiene a pensar. Yo invito a que te escuchen, a que vayan a Venezuela vetada, a que vean las entrevistas que están en profemorales.com, están en YouTube, escuchen lo que dice Noel, pero de verdad, sin ponerse a pensar en lo que ustedes entienden. Escuchen, analicen, y van a ver que siempre tiene un solo final. La libertad es su tierra. Nada más. Pero la libertad sacando todo lo que nos sirve, que es gobierno y es oposición. Y empezando con gente que de verdad ame a Venezuela. Venezuela tiene recursos que otros países no tienen. Venezuela tiene todo. Venezuela es magia pura. Venezuela es magia pura. Tú sabes que estamos grabando hoy, hoy es jueves 22 de octubre, y hoy es un aniversario más de un evento que me marcó mucho, que fue el inicio de aquella protesta de Altamira, toma de la plaza de Altamira, por un grupo de oficiales militares, un proceso de un llamado al país a la rebelión. Entonces, un proceso que debía generar desconocimiento y un acuerdo para la aplicación. Bueno, en un momento, por más que uno explicara que cualquier cosa que tuviese en la Constitución era mucho papel, realmente no tenía que ver. El artículo 350 es muy específico, el artículo 350 de la Constitución es muy específico en ese tipo de cosas. Yo nunca lo cito porque para mí eso es simplemente legislar el derecho natural a la adiós. El artículo 350 lo que busca es eso, legislar el derecho natural a la adiós. Lo cierto de eso es que en aquella protesta y esa toma simbólica de la plaza de Altamira marcó un cambio en mi vida de una manera de una manera. Entonces yo abandoné mucho de mi vida regular y me sumé a ese protesta. Y de allí, cuando mis amigos me preguntaron ¿qué estás haciendo? De ahí nace Quiero Salud de Chavijo por la Revolución. ¿Esto fue por 2002? 2002. Estamos a 18 años. Entonces, en ese momento yo dejé atrás vida y así como muchos. Y se toma ese concepto país, solo país, solo país. Y allí yo explicaba a la gente de una vez lo que era colaboracionismo que estaba impidiendo salir del problema que significaba Chávez el socialismo en la estructura socialista para esa cosa. Ya colaboracionismo era evidente en el año 2012. 2002. Es increíble que el país no haya entendido esa realidad. Y ya vamos a una fecha increíble en ese año 2002 para que la gente pueda comprender una realidad que ha sido ocultada durante todos estos años. El 6 de diciembre en el año 2002 un criminal llevado a Covella calificado por Chávez como caballero llegó y vació casi tres veces un arma de fuego contra gente inocente y desarmada una arma hasta el nivel de 5.51. Imagínate lo que hizo. Este país jamás había vivido algo con eso. Jamás había vivido nada ni cerca de eso. Terrorista. Terrorista. 2002. Eso hablábamos de eso. Covella había sido visto el día anterior junto con Freddy Bernal y con Juan Barreto miembros convidentes del gobierno de aquel entonces. Hoy Juan Barreto gran amigo de la esposa de Leopoldo López. Por favor también detener el año que lo han hecho. Hay que ser serio con esta realidad. Hoy 22 de octubre son 18 años de ese momento de salud. El país tiene que despertar. Una globo concentración de oposición pero pacífica. Totalmente. Totalmente. fue ella también. ¿Y qué pasó con esa persona? Mira hay rumores de cualquier cantidad de cosas. Hasta dicen que han tenido un tipo de oposición diplomática. No tengo que me lo confierta. Pero de todo se ha dicho. De todo se ha dicho. Lo cierto es que una persona con grandes deficiencias mentales fue una persona que evidentemente la trabajaron psiquiátricamente para una operación de ese tipo y obtuvo el objetivo de sembrar este error. Total. ¿Perdona? Totalmente. Digo que imagínate viene alguien con una glock y empieza a disparar obviamente que se genera solo terror. Solo terror consiguió el objetivo el objetivo puntual que se buscaba en ese momento y ahí está y Chávez siguió gobernando y Almagro lo calificaba como gran estadista y Esquivel y la Menchú y algún otro criminal lo nominaron para el premio Nobel de la Paz. Entonces por favor hay determinada intento ser serio porque volvemos a lo que en Estados Unidos es Venezuela si algún país tiene con qué para poderse recuperar de esta realidad es Venezuela lo primero es entender esto si usted no entiende el carácter ideológico y criminal de todas las estructuras sociales si usted no entiende la comunión entre el gobierno y la oposición si usted no entiende las apetencias internacionales si usted no entiende el problema geopolítico en el que estamos amando si usted no entiende la importancia de tener un aliado tan extraordinario como el presidente entre los Estados Unidos si no logra entender esos puntos si no logra asimilar la importancia de imponer un gobierno de fuerza a posteriori para la población de las bases mínimas formales para el reestablecimiento del orden y la persecución de las libertades mínimas para el desarrollo de un futuro de democracia sobre los Estados Unidos estaba viendo también que hay un tanquero una firma tailandesa que está apurándose en el crudo antes de que los Unidos se está llevándose el crudo venezolano a bajo costo tenemos eso por ese lado se remate y tenemos el peligro enorme que tenemos con el grupo de Navarra cerca de la actividad pero aparte estamos hablando perdona no, no, no te escucho estamos hablando de un buque que tiene un altísimo riesgo de tener la pérdida de millones de barriles de petróleo 1.3 millones de barriles si, estamos hablando de más de 5 veces la carga del derrame de México Zumbaldés para los más jóvenes si no tienen noción de lo que era el México Zumbaldés piense un paseíto del desastre que causó que lo por 5 y multipliquenlo en las cortas de la noche el barco está muy 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 hundido hundido hoy ayer y hoy la petrolera Eni volvió a emitir comunicados donde espera tanto como por PDVSA el go para el trabajo y espera por parte de los Estados Unidos una clara notificación de que no se ni ellos ni las empresas contratistas serían vinculados a sanción por hacer este trabajo para PDVSA lo cierto es que ese trabajo debe hacerse de manera urgente y de la manera más profesional posible ante el increíble riesgo que se está corriendo riesgo que por lo menos la opinión pública trinitaria ha demostrado bastante más interés que la opinión pública nacional aquí gracias a la desinformación impuesta por los degeneradores de opinión que son incapaces de hablar de los territorios es que por más que si no es traspasado el cargamento en cualquier momento va a haber un desastre ambiental porque está muy hundido está por debajo de la línea de flotación toda la parte interior del buque tiene agua es un desastre enorme enorme en el que podemos vivir el planeta es por donde que se entiende cinco veces la carga de los eso sería terrible para todo el Caribe para todo el Caribe la NASA porque nuestras costas es otro dato interesante ya vimos una gran cantidad de reses exportadas a Irán hoy Nicolás Maduro anunció que estamos vendiendo a China y a Corea del Sur una gran cantidad de productos de mar peces y meridios entonces por lo resto del país no hay nada que no en ese sentido este país con unas costas extraordinarias una capacidad de producción increíble esos rumbros esos rumbros que el pecado es caro entendiendo entendiendo como caro los costos en el país de las cosas bien Maduro informó el miércoles detalles de la reactivación económica mientras se implementa la ley antibloqueo con proyectos productivos que oficien a todo el país como hablamos la ley antibloqueo es es amplia amplia la ley antibloqueo va a terminar de desmantelar el país de una manera legal y se generarán cualquier cantidad de espacios para los desarrollos en dos de noviu vacío y los tradicionales sociales un desastre pero las playas se van a abrir y los clubes porque llenar la reapertura económica entonces ahora anunciaron que no hay problema las playas libres todo el mundo puede ir puede ir a los clubes y los contagios ya desaparecieron nosotros nosotros teníamos un proceso de una más cuando decidían entonces esta semana virus no puede actuar la semana que viene el virus tenemos que ponerla porque estamos en flexibilidad esta semana el virus está durísimo en las calles ahora el virus se engavetará por orden seguro también en Cabo Verde hay noticias la defensa de Saab asegura que hubo un claro choque entre los tribunales por irregularidades y vulneraciones de los derechos humanos cometidos en pobreza es lo que dijiste desde el comienzo Baltasar Garzón va a saber atrasar por mucho tiempo que lo ponga a los unidos ese es su trabajo y lo hace muy bien porque él es uno de los arquitectos y toda esa cochina y todo este entramado que llama Justicia Penal Internacional todo ese inútil entramado sirve muy bien a la estructura criminal que gobierna a través de los institucionarios y este tipo de entes sirve tan bien que va generando espacios de fuga y de salida para la decisión ahora esta decisión de un alto tribunal de Cabo Verde de sentirse incompetente para el asunto de la extradición abre dos espacios el asunto es eso sube si sube sube a donde sería un tribunal de características internacionales como la de Garzón o hay un espacio para la interpretación dentro de la decisión del tribunal donde indique que las sentencias previas donde se pruebe la extradición entonces si son válidas eso todavía no se termina de esclarecer y el tiempo sigue pasando exacto que eso es lo más importante todo tiempo todo tiempo siempre beneficia la revolución todo hay toda oportunidad todo diálogo toda conversación todo plantea a través de una comisión por supuesto lo que va a generar es beneficio bueno según dijo Maduro en noviembre habrá gas doméstico para todos así que van a tener que dejar de usar leña es increíble Venezuela cocinando leña la revolución es una conclusión estamos en muchos sectores a principios del siglo XIX en muchos sectores un poquito más lamentable ¿quién es este señor Simonovic que está haciendo unas declaraciones que el régimen sufre respira por la herida por su fuga ¿quién es este señor? el comisario Simonovic era un comisario del cuerpo técnico de la policía de aquel entonces y después fue secretario de seguridad de la alcaldía mayor alcaldía Alfredo Peña Alfredo Peña había sido el primer ministro de la secretaría o el primer ministro de la secretaría de la presidencia de Chávez un hombre que hizo muy dura permanencia de Chávez después Chávez le pagó dándole la alcaldía mayor después Peña se volteó y sus miembros de su alcaldía como Simonovic y los muchachos se hicieron sin cines oposición en ese particular de Simonovic después de los hechos del 11 de abril fue puesto preso junto a la gente de la policía de la policía que estaba al servicio de la policía en aquel entonces fueron sometidos a juicio después de que ellos hicieron lo posible porque más bien hubiesen muy pocas bajas si no hubo mayor cantidad de muertos en la masacre de abril del año 2009 fue mucho por el trabajo de ellos y fueron injustamente sentenciados a unas penas en el caso de Simonovic por razones de salud tuvo casa por cárcel y para el 30 de abril y es esto desde la comenzada del 30 de abril del año pasado hubo algún arreglo económico con los con los que custodian de Simonovic y lo soltaron lo interesante del punto de Simonovic está en que Simonovic acaba de facilitar al gobierno una cosa importantísima el chavismo está jugando grandes ligas en el manejo de la policía increíble pero grandes ligas a los niveles de Corea del Norte mira de la buena está jugando política dura rastrera con seres humanos de la buena los Estados Unidos necesitan quieren el retorno de lo que ellos llaman los cinco o seis de circo son son venezolanos naturalizados en los Estados Unidos pertenece la directiva anterior de circo que están presos en el país y para más hay unos tres o cuatro ciudadanos norteamericanos que también están presos en el país los Estados Unidos quieren arriscar lo que parte de la política del presidente Trump es que no existan prisioneros de causa política en el país un prisionero norteamericano ha logrado rescatar presiones no entonces busca el rescate de esta pero el chavismo hoy fue claro y estamos tramitando todo lo posible para la extradición de si entonces ¿por qué es eso? eso se va a juzgar a grandes ligas en la política y la web tú quieres todos estos presos tuyos que nosotros tenemos tú me tienes que dar este caramelo y me lo vuelves para regalo y me lo voy a dejar por supuesto eso no va a suceder no va a ser eso ¿qué significa? nosotros siguen con sus comodines jugaron a las grandes ligas del centraje en vida algo tradicional en estas estructuras revolucionarias de verdad se graduaron cree que esto no es es lo mismo entonces con esto con esta nueva cochinada demuestra más lo que son que se ha memorable he ya la哈哈 la con esto se va